Y Aaron tuvo una cirugía que le puso pausa a su carrera. Esto ocurrió hace un par de años, pero todas las ARMY que ya estaban en el fandom desde ese momento seguramente lo recordarán como si hubiera sido ayer. Namjoon tuvo que someterse a una cirugía de nariz en el 2018, pero esto no se dio a conocer hasta que la intervención quirúrgica ya había terminado. Se trató de una operación para corregir el tabique desviado del rapero, pues según informó Big Hit, ese problema le causaba dificultad al respirar y por eso tomó la decisión de seguir indicaciones médicas para solucionar esta situación. El día 4 de febrero de 2018 la cuenta de Twitter de la compañía confirmó la cirugía de Namjoon, pero además aprovechó para darle actualizaciones a los fans, revelando que todo salió bien y que el idol ya había sido dado de alta. Aunque la operación a la que se sometió Aaron no fue tan delicada como cada procedimiento quirúrgico que requiere de una recuperación bajo condiciones tranquilas y de calma para que el paciente pueda recuperarse por completo rápidamente. Por ese motivo Namjoon se tomó una breve pausa en sus actividades y estuvo descansando para recobrar su buen estado de salud, pero eso no le impidió mantenerse en contacto con los fans. De vez en cuando el intérprete de Moonchild usó sus redes sociales para dejarles saber a los fans de BTS que estaba bien y que no tenían de qué preocuparse, así como actualizaciones sobre su progreso.